Apreciado hermano, apreciada hermana, recibo un cordial saludo de Ligorio Duzán, su hermano franciscano Seglara. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para el crecimiento personal y de la fraternidad local. Es el autoconocimiento. ¿Por qué es importante el autoconocimiento? Porque esto nos permite identificar los factores que son a veces claves y críticos. En la convivencia, tanto familiar como laboral, y sobre todo en la fraternidad. Así conocemos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para potenciar las fortalezas e ir eliminando aquellas debilidades que nos impiden crecer como hermanos en una fraternidad. Tenemos temperamento, personalidad y carácter, que son los factores claves, básicos. ¿Y cuáles son las diferencias? Temperamento es la base biológica del comportamiento de una persona. Está delimitado, en gran parte, determinado por la genética y se manifiesta el de nacimiento. Usted ha visto niños, bebés, que son calmados, tranquilos, casi no lloran. Y otros que se enojan por todo, lloran frecuentemente, son impacientes, inquietos. Bueno, ahí empieza a manifestarse el temperamento que viene desde la genética. La personalidad, pues son características y patrones de comportamiento, pensamiento y emociones que definen a una persona. Se desarrolla a lo largo de la vida y está influenciada la personalidad tanto por el temperamento como por las experiencias y el entorno. Y el carácter es el conjunto de hábitos y valores que una persona ha adquirido a lo largo del tiempo. Aquí influye también la moral y la ética de una persona. Son decisiones personales de cómo quiero yo formar mi carácter y cómo quiero comportarme en un encuentro, en una reunión. Cómo es mi carácter. Eso es lo que se aprecia externamente como lo vemos aquí en esta figura. La pepa, la semilla, es la genética, es el temperamento. La pulpa es la personalidad y la corteza, áspera, grave, suave, es el carácter. Hemos visto santos que han tenido un carácter fuerte, agresivo muchas veces. Pero su trabajo, su fortaleza, su decisión ha sido ir amoldando ese temperamento y conformándose para ser buenos cristianos, buenos santos. Aquí vemos los cuatro temperamentos. Belacólico, flemático. Estos dos son generalmente de personalidades introvertidas. Y los coléricos sanguíneos son generalmente personas extrovertidas. Pare aquí un momento el video y observe cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos temperamentos. Y observa cuál puede ser el suyo. Hay que repetir, ninguno es bueno ni malo. Todos tienen bondades, todos tienen fortalezas, todos tienen debilidades. Sin embargo, pues hay que conocerlos para ver dónde estamos ubicados. Muchas veces se manifiesta un temperamento más que otro. Todos tenemos de todo un poquito. Pero algunos predominan dependiendo de las circunstancias. El extrovertido generalmente es sociable, entusiasta. Usted lo conoce muy bien. El introvertido también lo conoce, ¿no? Observe a los hermanos. Bueno, obsérvese usted mismo. La invitación es que haga usted, hermano o hermana, haga un test de personalidad para conocerse mejor. Por internet puede usted ver algunos test gratis. Lo invito a que lo haga. Nos favorece a todos y les favorece a usted, principalmente hermano o hermana. Hasta una oportunidad próxima, hermano. Paz y bien.